Hoy en Hablamos de nos hemos acercado hasta San Juan en Alicante para conocer las instalaciones de la Escuela de Negocios Fundesem y su oferta formativa de este año 2019. Además, para que vivas la experiencia desde dentro, Fundesem ha organizado unas jornadas de puertas abiertas y ha celebrado su evento de Open Day al que hemos asistido. Hoy en Fundesem tenemos un evento que hemos organizado para aquellas personas que quieran conocer de primera mano cuál es la metodología de enseñanza de la escuela. Hemos invitado a aquellas personas que quieren conocer qué es el MBA porque están pensando matricularse para que convivan con nuestros alumnos y puedan acudir a una sesión con el resto de los estudiantes que tenemos en la escuela. La mejor manera de verlos, como proponen ellos, es acceder a una clase real, nada simulado, nada de una grabación. Integrarte con el grupo, conoces el tipo de alumno que hay, cómo es la formación, cómo se aplican los casos. Creo que puede ser muy interesante el modelo este probado antes de comprar. Profundizar en el método del caso, que cuando estudié otro máster no tuve la oportunidad de conocerlo y ver cómo se interactúan en las clases, cómo se puede aprender de otros profesionales de diferentes sectores y animarme ya para poder hacerlo. Hay determinados servicios que las escuelas de negocios daban antes de la erupción de internet, de determinados servicios que están en internet y realmente tengo curiosidad por saber cuál es el valor añadido que me puede aportar una formación presencial en una escuela de negocios en la ciudad en la que resido. Nosotros tenemos diferentes escuelas. Tenemos Business Education, en la cual se integra el MBA, tanto Manager como Postgrado. El Manager está orientado a profesionales que están ocupando un puesto directivo y el Postgrado se orienta a aquellos estudiantes que han acabado un grado y desean formarse en un postgrado, en un máster, para poder acceder al mercado laboral en un puesto más cualificado. Y tenemos Executive Education, que son programas de reticlaje para aquellos profesionales que quieran desarrollar alguna nueva área de negocio, por ejemplo. Y también tenemos Language Training, que son formación en idiomas y también Digital School, que es la más actual. Tenemos dos ediciones al año, tanto en abril como en octubre, puesto que tenemos más de 30 alumnos, con lo cual hemos abierto una nueva edición para poder atender toda la demanda de estudiantes. De los programas máster, como el MBA, que también lo tenemos en versión inglés, International MBA, que se dicta 100% en inglés. También del Máster en Marketing Digital y del O School, que también es otra escuela que tenemos en Fundeset. Tenemos ediciones tanto en abril como en octubre. El MBA Executive es la opción más interesante, un poco orientado a la dirección integral de una empresa. Pues estoy pensando en estudiar un MBA, porque considero que desde el punto de vista profesional, para las personas que tenemos un cargo de responsabilidad en las organizaciones, es muy importante tener una visión estratégica de toda la organización y de cada uno de los departamentos que configuran la organización. El planteamiento mío sería estudiar el MBA Internacional. No tanto porque tenga planteado trabajar en el extranjero, porque ya lo he hecho y no es mi plan personal a corto o medio plazo, pero sí creo que sería importante estudiar un MBA y creo que la I, lo de Internacional, le aporta un valor añadido, pues que me puede ser útil para determinadas actividades. Desde el área de Formación in Company de Fundeset queremos fomentar la formación personalizada adaptada a las necesidades de cada empresa en todas aquellas áreas relacionadas con el ámbito empresarial, como puedan ser finanzas, recursos humanos, logística, comercial, marketing, formaciones adaptadas a las necesidades de cada una de las empresas, personalizadas, bajo un formato a medida. En primer lugar, que es una formación adaptada a las necesidades de cada cliente, que incluye un contenido y un claustro de primera calidad y que además utilizamos una metodología de escuela de negocios. La empresa puede decidir si quiere hacerlo en sus propias instalaciones, nos desplazamos nosotros, montamos toda la logística y en caso de que no tengan instalaciones adaptadas para poder hacer la formación o bien quieran sacar a sus empleados del ámbito laboral de su empresa, pues pueden venir aquí a nuestras instalaciones a hacerlo. Entendemos que los másteres los cursan personas que vienen de diferentes formaciones, por ejemplo, tenemos ingenieros, matemáticos, psicólogos, gente de derecho, cualquier disciplina. Con lo cual tenemos unas sesiones previas para nivelar conocimientos y hay que se llama nivelación, pre-máster, para adquirir conocimientos de contabilidad, conocimientos de balances para poder atender mejor las asignaturas de finanzas. Y el post-máster entendemos que nuestros alumnos son alumnos para siempre, de hecho los llamamos FBS Community y cuando acaban de estudiar un máster desean volver a las aulas. Con lo cual todos los años organizamos para ellos talleres exclusivos y vienen a formarse nuevamente aquí a la escuela. Nosotros somos de Murcia y son de un poco los másteres que había en la zona sin tener que irte a Madrid o Barcelona, en fin, en una distancia larga, pues Fundesem era, dentro de lo que había, realmente lo más interesante. Bueno, yo conocí Fundesem hace ya muchos años porque fui antigua alumna, soy antigua alumna de aquí. He venido también a los cursos de inglés y porque considero que es la escuela de negocios de referencia aquí en la provincia de Alicante y que debemos de aprovechar la coyuntura de tener esta escuela de negocios aquí, en la provincia. Bueno, yo conozco a Fundesem desde hace bastante tiempo, a partir de que es bastante conocido en Alicante o muy conocido en Alicante. Yo, bueno, cuando volví de Madrid hace unos años de, bueno, tras aventuras profesionales, empecé a desarrollar una actividad en el Colegio de Arquitectos como vocal de cultura y a llevar la parte de formación y fue ahí cuando empecé un poco a contactar con Fundesem para desarrollar actividades docentes junto con el Colegio de Arquitectos, básicamente. Somos una fundación sin ánimo de lucro, entonces pretendemos que aquellas personas que estén interesadas en estudiar con nosotros tengan acceso a una financiación que a través de entidades bancarias tienen condiciones exclusivas para nuestros alumnos para que aquellas personas que estén interesadas con menos recursos puedan formarse, se puede financiar 100% con una entidad bancaria. También disponemos de un sistema de becas para aquellas personas que, por situación económica, personal o familiar, quieren estudiar aquí en la escuela. Además de todos los servicios que hemos comentado, también ofrecemos a nivel administrativo la gestión de las subvenciones o bonificaciones de la Fundación Triparting. Gestionamos de forma gratuita toda la parte administrativa relacionada con los créditos de Fundae. Vamos a explicar un caso práctico sobre un restaurante en las clases de interacción de operaciones y, bueno, pues, como ya sabéis, aquí en la escuela solamente usamos método de caso y, gracias al caso práctico, bueno, pues vamos a desarrollar bastantes ideas de lo que ahora está teniendo en moda que se llama experiencia de cliente. Es una sesión súper práctica y, además, son casos de la realidad, o sea, de empresas reales, con lo cual te motiva a seguir adelante y querer volver a ver cómo acaba lo que hemos empezado hoy. Pero ha sido muy dinámico, muy ágil todo y yo creo que he aprendido bastantes cosas. El enfoque y cosas en las que te pasan día a día, que las grandes empresas hacen contigo, al final no dejas de ser un ítem de entrada en el sistema productivo y, bueno, es una sensación que no percibo. Me ha parecido el profesor un excelente comunicador. La verdad es que ha conseguido mantener la atención de todas las personas que estábamos allí durante toda la charla. El caso que se nos ha contado ha sido bastante interesante. Tenía bastante magia, además, con lo cual facilita un poco que sigas el costado del discurso. Y, bueno, básicamente se nos ha planteado una introducción al tema de las operaciones que yo creo que despierta el interés y que realmente te permite identificar algunas claves que, en este caso, nos introduce como una especie de conocimiento transversal de operaciones, marketing. Es una visión, realmente, que tiene cierto shock y, en ese sentido, creo que es muy positivo. Lo que esperamos es que, bueno, aquellos que todavía tienen alguna duda de que somos una grandísima escuela, que hoy ya vean lo que es una clase real con estos alumnos tan magníficos que tenemos aquí. Lo tenemos en clase para que asistan a lo que es una clase real, que es lo que vamos a hacer. Era no lo que me esperaba, porque no había estado nunca en unas clases del método del caso, pero, vamos, es mucho más de lo que me esperaba. Además, el tiempo pasa muy rápido. La verdad es que no. Lo esperaba más tedioso, más aburrido. La manera del enfoque práctico y constantemente muy poquita teoría, mucho ejemplo práctico, mucho ejemplo real de cosas que todos conocemos, con lo cual, me hace algo mucho más sencillo e incluso más fácil de recordar. Sí, realmente imaginaba que iba a ser una clase de ese tipo y realmente me ha gustado, que realmente tengo la sensación de que he aquí un punto más de profundidad en el conocimiento de esta disciplina. Es una parte, pero hay algunas cosas, evidentemente, que es lo mismo que se vista como este, que es lo mismo. El claustro de Fundesem lo conforman profesionales sin activo. Cada uno de ellos está trabajando actualmente en empresas a nivel nacional e internacional en aquello que imparten. No son profesores que se preparan las asignaturas, sino que son profesionales que, con la metodología del caso, van a plantear cuestiones y ellos van a ser facilitadores de procesos, pero hablan desde la experiencia. Además, tienen perfil docente y todos ellos utilizan la metodología del caso y deben estar preparados para ello. En Fundesem apostamos mucho por profesionales sin activo que aporten valor a la escuela y, sobre todo, el alumnado está muy contento con el profesorado y es un valor añadido que ofrece Fundesem nuestro claustro. Bueno, en principio el MBA era una asignatura que yo tenía pendiente a lo largo de mucho tiempo y creo que este era el momento de poderla hacer, un momento, una etapa de mi vida en que tenía cierta libertad para poderlo hacer y, bueno, pues la escuela más cercana que tenía, yo soy de Alicante, y entonces la escuela más cercana que tenía era Fundesem. Pues decidí cursar el MBA porque yo soy músico y quería reorientar mi carrera profesional y aumentar mis opciones laborales. Entonces pensé que para eso necesitaba unos estudios y pensé en Fundesem porque creo que era la escuela que me lo podía ofertar. Pues sobre todo porque buscaba una escuela de negocios que fuese lo suficientemente potente y que tuviese una red de empresas por detrás que ayudase también un poco a explotar el tema del networking o a poder buscar nuevos modelos de negocio. Entonces, al final, pues bueno, decidí venirme aquí sobre todo por el tema de la cercanía. Ya conocí a Fundesem en mi época de estudios en la universidad y, bueno, es una escuela con mucho prestigio aquí en la provincia y últimamente también a nivel nacional, incluso a nivel internacional, y la verdad es que fue también un factor decisivo la cercanía y el prestigio que ofrece la escuela. Nosotros tenemos una tasa de empleabilidad muy alta, fruto del perfil del alumno que acude a Fundesem, porque son profesionales y quieren desarrollar una carrera profesional, son personas que vienen muy mentalizadas, a esforzarse, a aprender de los mejores y poder poner ese valor en las empresas. Y además, Fundesem ofrece un servicio de carreras profesionales en el cual tenemos muchas empresas interesadas a colocar a los alumnos. Los alumnos posgrados, los que son más jóvenes, acceden a un programa de prácticas que son de 3 a 6 meses remuneradas y muchos de ellos, digamos que un 90%, se quedan en aquellas empresas donde han realizado prácticas. Los perfiles más senior, los managers, digamos que a través de la bolsa de empleo acceden al mercado laboral. Y también tenemos un sistema de recolocación de directivos. La tasa de empleabilidad es muy alta en fin de semana. Sí, sí, por supuesto. Además, creo que está siendo muy interesante todas las asignaturas. Y bueno, me está dando una visión global de lo que es la empresa, que a veces, como directivo, te centras en ciertas áreas y las otras las dejas un poco apartadas, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que esa visión global que me está dando puede ser muy interesante. Desde luego, la verdad que desde el primer momento, la calidad del profesorado y la calidad también de los alumnos del máster aportan un valor inmenso y ha sido un constante aprendizaje desde el inicio y hasta ahora. Obviamente lo hace, pero vienes por un tipo de expectativas, vienes buscando un tipo de cosas y al final te encuentras con eso y muchísimo más, que hace que todo esto sea mucho más enriquecedor. Cumple y las supera, las supera. La verdad es que es un programa muy potente, muy concentrado en un periodo de nueve meses. Nos hacen trabajar mucho, pero la verdad es que se aprende muchísimo y es muy entequecedor tanto por el profesorado como por los alumnos. Pues el perfil del alumno de Fundesend, tenemos tanto perfiles más junior, más jóvenes, que quieren, digamos, formar parte del tejido empresarial, quieren acceder a su primer empleo, pero también tenemos profesionales que o bien quieren emprender un negocio, o bien son directivos actualmente, o CEOs, tenemos directores generales, que quieren aportar valor y desarrollar nuevas áreas de la empresa. O sea que tenemos perfiles junior de 23 años, 24, pero también tenemos gente más de 50 años que viene a formarse a las escuelas. Pues mi experiencia está siendo una experiencia moderata, la verdad, porque estoy aprendiendo o viendo cosas que en principio las tenías un poco olvidadas o quizás muchas veces no entrabas en ellas, pero ahora te dan esa visión y, bueno, pues una experiencia, la verdad, interesante, muy interesante. Lo que más me gusta, como he dicho ya antes, es que es compartir sobre todo las experiencias de tanto de profesores y alumnos, porque estamos aprendiendo todos de todos. Nos beneficiamos todos de los conocimientos, tanto de los profesores, que es importantísimo que están en activo, en empresas, muchos de ellos trabajando desde hace muchísimos años con una experiencia increíble. Y luego también tenemos una calidad de compañeros que también tienen, algunos tienen sus empresas, otros tienen negocios que han emprendido hace poco. Como vienen también cada uno de diferentes sectores, pues nos nutrimos todos y vamos conociendo también diferentes industrias o diferentes tipos de negocio. Y eso yo creo que beneficia mucho, hay mucha riqueza y mucha variedad. Al ser emprendedor, al tener una empresa, sí que es cierto que tienes que buscar los huecos, tienes que hacer una gestión del tiempo muchísimo mejor. Pensaba que en un principio iba a dedicarle menos tiempo diariamente al máster, pero al final estoy dedicando mucho más tiempo, pero lo estoy haciendo con todo el gusto del mundo. Al final, para mí, el máster está siendo un día a día y está siendo un camino que da gusto seguir. Pues la verdad es que absorbe mucho tiempo. La verdad es que nos decían, hasta en casa, la familia, etc., vais a hablar del máster continuamente y es cierto. Y además ocurre una cosa, es que sales de aquí, cada vez que sales de clase, todas las semanas tienes ganas de aplicar algún conocimiento en el trabajo porque utilizan el método del caso, con lo cual es una enseñanza muy práctica y que la puedes poner para la redundancia en práctica prácticamente al día siguiente. Por supuesto que sí, yo creo que es muy válido y creo que adquirir esta formación es muy interesante. Por supuesto, siempre que esa persona tenga como objetivo aprender, tener nuevos retos y tener objetivos a medio y largo plazo en su carrera laboral. Lo recomiendo, ya lo he hecho y de hecho uno de los alumnos que hay aquí ha venido recomendado por mí y está ya cursando uno de los másters. ¡Gracias!